A, B, C, D Corset ha venido hoy al sur de York para disfrutar del estreno de los miércoles no existen En poco más de tres años perderé mi trabajo, haré una pedida de matrimonio y tomaré una decisión que cambiará mi vida para siempre Y todo comenzó un miércoles 4 Yo quiero más Dos elincuos diferentes, doce actores, un mismo texto No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Empiezo muchas cosas pero nunca las termino, no sé, no encuentro finales Así que empiezo historias, que siempre se quedan a media, es algo difícil de explicar Supongo que sigo buscando mi historia, la historia O que ya me encuentre a mí Es que yo no tengo tiempo, yo quiero ser feliz ya Te quiero Por eso no puedo conformarme solo con tolerarnos o con vivir porque estemos acostumbrados el uno al otro O porque exista cariño O por la niña Yo quiero que esté loco por mí Que todo sea como antes Si no soy de aquí Pues soy un rey Soy un tripogarro Múnica Rodrigo Daniel Muriel Javier Rey Armando del Río Bárbara Grandío Y Marta Sol No sé qué hago aquí Si no soy de aquí No puedo vivir sin ti No hay manera Espérame Espérame, jajame, ¿vale? Voy a avisar a la colega ¡Joder! ¡Joder! Vale, espérame Somos mayorcitos Solo hay que respetar las líneas Tú en tu sitio y yo en el lío Cuando estemos al lío Deja que ella lleve la iniciativa y todo irá bien, ¿vale? Vale Joder Jueves a domingo En el sur de York Calle Arapiles, número 16 Robla número 1 Nunca tenía hambre desde un cliente Son esos días Que sin saber cómo ni por qué De pronto Pasa algo que te cambia tu vida Tal y como la conocías Todo está bien Y de repente No se quede aquí Si no soy de aquí No soy de aquí Gracias por ver el video.